Hola, soy Alfredo de la Cruz y en esta ocasión te hablo de los partidos políticos clasificados como mayoritarios por el pleno de la Junta Central Electoral y los que no. ¿Por qué es un gran problema para la fuerza del pueblo no haber sido clasificada como partido mayoritario? Y lo que opina el expresidente Leonel Fernández al respecto. Pero antes, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal como apoyo para crecer junto a esta fabulosa comunidad y lograr construir un espacio de opinión independiente. ¿Qué es el Pleno de la Junta Central Electoral? El Pleno de la Junta Central Electoral definió este miércoles pasado las posiciones de los partidos políticos luego de las elecciones celebradas el pasado año y la correspondiente distribución de los fondos públicos. La resolución 01-2021 publicada este mismo miércoles estableció el criterio de ordenamiento en la boleta electoral y la repartición de los recursos a los partidos políticos y designó al partido revolucionario moderno PRM y a partir de la Reacción Dominicana PLD como los dos partidos mayoritarios del sistema político de República Dominicana. Mientras que la fuerza del pueblo FP al alcanzar 4.54% en combinación con los dos niveles electorales disputados en esas elecciones quedó como partido minoritario. De acuerdo a esos mismos criterios el PRM quedó con 44.95% y el PLD con 32.30% de los votos. Esto le permitirá al PRM y al PLD de acuerdo con la ley 33.18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos repartirse a partes iguales el 80% de los fondos públicos asignados a los partidos políticos. Esta ley estatuye que solo los partidos que superen el 5% de los votos lo recibirán. De acuerdo con esta resolución los partidos Fuerza del Pueblo, PRD, PRCC, Alianza País y Dominicanos por el Cambio recibirán en partes iguales el 12% de los recursos asignados quedando como partidos minoritarios. A pesar de que estos fondos han disminuido, esta es una muy mala noticia para la fuerza del pueblo en virtud de que para su expansión necesita financiación y sin esta la misma peligra independientemente de otras fuentes que pueda tener. Saludos a la vellonera, el observador Julio José Ortiz, Oscar Vázquez, Rogolki y Dios Genesarias. Gracias por su valioso apoyo. Rápidamente el ex presidente Leónel Fernández calificó la resolución de incorrecta, injusta y contraria a la constitución. Alega que cuando la junta saca un promedio hace uso de un procedimiento incorrecto y toma decisión injusta y contraria a la constitución por lo que va a recurrir la resolución. Fernando Fernández ha argumentado que la ley de partidos políticos no manda a la junta a hacer sumas o divisiones, sino que los partidos que lograron más del 5% reciban el 80% de los fondos. Aleando que si la fuerza del pueblo tuvo 5% a nivel presidencial, no importa que no lo haya obtenido en los demás niveles. Recordemos que cuando el ex presidente Leónel Fernández sale del partido de la liberación dominicana, PLD, y creó su propio partido, la fuerza del pueblo, entre sus objetivos políticos estaba sacar a Danilo Medina y al PLD del poder y conseguir obtener para su fuerza del pueblo el reconocimiento como partido mayoritario. Es muy probable que este segundo objetivo se haya malogrado en función de las dinámicas propias de los acuerdos asumidos con Luis Abinader y el PRM para sacar al PLD y a Danilo Medina del poder. Sin embargo, se presenta una disyuntiva. La ciudadanía empieza a ver a la fuerza del pueblo como una oposición light, ligera, al gobierno de Luis Abinader, lo cual podría dificultar otro objetivo del ex presidente Leónel Fernández, de una potencial candidatura ganadora en el 2024. Pues un apoyo cuasi total a Abinader acercaría su entierro político y daría a Luis Abinader la estabilidad política para afianzar y desarrollar su liderazgo. Mientras, el PLD con quien la fuerza del pueblo deberá dirimir el liderazgo de la oposición se encuentra en los aprestos de su noveno congreso, el cual ha sido ampliamente criticado por obviar la transparencia y soslayar pasos importantes para poder construir una verdadera entidad renovada y capaz de despertar nuevas expectativas. Entre otros, el escrutinio de la base a la dirigencia partidaria. De manera que el futuro político del ex presidente Leónel Fernández y su fuerza del pueblo están muy unidas a cómo lograr conjugar todas estas variables. ¿Cree usted que Leónel Fernández y la fuerza del pueblo son una opción ganadora para el 2024? Dejeme su respuesta en la caja de comentarios. No olvides que puedes seguirnos en Estratego RD en todas las redes sociales. Y no dejes de suscribirte como apoyo aquí en esta plataforma de YouTube a mi canal para seguir construyendo un espacio de opinión independiente hasta cualquier momento.